Varias familias de la comunidad indígena Caapotú del distrito de Mariscal López del departamento de Cahuasú llegaron a la capital y acamparon en la plaza de armas. Denunciaron persecución y amenazas por parte de agentes del grupo GEO de la Policía Nacional de J. Ulogios Tigarribia. Varios de ellos fueron imputados por invasión de inmuebles y las mujeres embarazadas no pueden hacer su control prenatal, aseguraron. También denunciaron que por falta de hospital y medicamento incluso los niños de la comunidad mueren. En la mañana de este martes cerraron la calle Paraguayo Independiente frente al Congreso. Según los indígenas, son más de 30 las familias afectadas en la comunidad de Cahuasú. Caapotú esperan el respaldo del presidente del INDI y de los legisladores.